buenos días señorita canche, buenos días mi amor hasta lavando está, hasta lavando en la tarde canche como le vas a decir mi agariño ah cariño a ver a quién de las dos ahí le trae más ropa para que lave buenos días está bien ahí un poquito más para acá que bolsona le trae mucho mi amor como está bien gracias y el besito los besos, yo es que estoy sudando yo también estoy sudando para el besito y el amor buenos días don elmer ándate para allá voy a bajar el héroe ya empieza a pregar con esto lo vas un poquito más no solo tienes un beso solo un besito lo voy a tirar no será que aquí está el que estamos pensando no hay amor no hay amor bien pero que pasa estoy sudando él vio un hombre de allá vio la silueta de un hombre por eso lo está poniendo a prueba por si usted le da el beso por eso lo está poniendo a prueba a ver si no está pensando mal y si no te lo da y si no te lo da es porque si es que no lo va a dar el cachete vaya hablando de una ya no hay amor que piensa que le traen le traen ese morral le trae un regalo tal vez tiene otro dale un beso tal vez como así como tendría que hacer un beso más explicar con tu amiga así mire ay ya no no hombre solo la muestra no te lo voy a dar si no son amigas dice pues si no te lo voy a dar no hombre no te voy a besar esa es solo la prueba no hombre no te voy a besar no en serio María María pero son amigas si te lo da yo le meto una patada va si te lo da yo le meto una patada ahorita pues si mira chaval aquí le tengo solo así no hombre no te lo va a dar solo va a hacer una muestra no son amigas pues no tú la María es su amiga esta vida le pega eso no es amor de amigas nunca has tenido amor ni amigas pero si no son amigas dicen ni amigas y a que viene usted ahi esta dando vueltas y vueltas con una mujer no le has dicho que trae ese está nervioso le trae un balzón está nerviosa le trae regalo hombre ahi le trae un gran regalo una sorpresa no importa lo que le vaya a decir una sorpresa que le vengo a dar o sea le escucho lo que venga le vengo a venir a chafar ahi ya lo echó la esposa ah lo echó la mujer de que tiempo estoy viviendo en la calle él en la calle esta ya no vive con la mujer no de que tiempo se dejaron en la calle se estaba quedando lo bueno que dijo que si te voy a apoyar porque ya que le diste autorización de la moto yo creo que usted se gastó el dinero hoy no creo que me vaya a rechazar que diga váyese para la calle hoy me tiene que quedar aquí ah lo esta pensando ya viste será dice todavía bien dice bien dice esa es toda mi ropa esa es toda tu ropa si como no trabaja por eso no tiene ropa la veja no trae calzoncillo no hombre dios si dice que solo dos calzoncillos tiene como vas a creer que va a traer mas maria solo eso pero un abrazo puede bienvenida a la casa espérame le voy a traer algo para echarle ahí no porque se me era feo pero mire no es mucha ropa va no solo eso ay no que poquitos todo es mi ropa yo le compro el telefono ah si pero el telefono yo digo que la calle le va a comprar ropa porque en Fucho ni trabaja para comprar su ropa mas despues compra la ropa la maria que vende mi calzoneta quiere va que si no hay pista lo vende va yo lo vende ahi esta ah oye que ella misma no esta diciendo entonces como va a andar yo desnudo que sale que den ya sal ajá no por eso te da como quince te dan con eso mira que grande tu mira ese otro vos hombre ese es para que duerma o para que va a ser tu ropero vos hombre que grande tu va a caer ahi te voy a meter acostado ahi te voy a meter acostado ahi va a caer pues si ese va a ser tu ropero pero tiene tierra no hombre pero para que esta vallarseo va a ser mi ropa pero usted si lo quiere pere si no pero aqui deberia decirlo si no lo quisiera no lo aceptara si si pero usted como es de tonta va tonta por que porque vos lo que vas viendo es que te mantenga ella ah pues si traiga ropa por eso que te trajiste te viniste para aca con ella por eso va imaginate como ya le da comida con mayor razón sus pantalones por eso yo voy a luchar toda mi ropa pequeño guacal pero ahi poco a poco se va a llenar pero si la quiere llenar anda a comprarme mas elmer no ni que yo fuera tu tu mujer el jucho al elmer le esta diciendo que le compre ropa para que el lo luzca con acanche dice mejor este comprate vos ropa y lo lucís con acanche mi dios muchacha es toda mi ropa hasta vos te asustes esta bonita para que te vienes ahi junto a tu ropero bonito ropero chiquito ropero ese es el pero mira pues ya no hay pues pero este tiene tiqueta mira tiene tiqueta para que te llene darte la babosa de basura vos para que ponga las gallinas ahi tiene gallina tiene gallina le cayo ay para pelear tu pedacito para pelear tu pedacito mira flecho si mira esta se me van a ensuciar flecho ay dios todo lo ensucio todo mira no alla tiene mire alla tiene ve alla tiene basura mire todavia tiene ay hermano este sosiego hombre jucho no la estes molestando no te voy a dejar en paz jucho en paz de que ay si es tu mujer pues si y para vos hay tambien hombre para vos hay pero yo no te voy a dejar tranquilo con ella usted pero esta segura porque jucho se levanta tarde contale vos jucho es huevon solo le gusta que lo mantenga se levanta a las once de la mañana no le gusta hacer nada pero si ahorita son las once ah ah porque ahorita andan buscando andan buscando andan buscando se viene para aca ya cuando va a estar con usted va a ver como que no no ya viviste conmigo pero esta celosa por mi donde vivir deberia ponerlo a trabajar esa barrera ponga los chispas si va a ver aqui se le va a llenar de monte si ya que viene a asustar el ven ahi si no se pone confia se lo va a poner a trabajar peor que usted es mujer lo va a tener ahi dia ahi ahorita vos celosa estas alla estan cortando caña mandenle a trabajar ahi si ahi voy a ir mañana pero seguro vas a trabajar no solo le vas a dejar todo el cargo no seas tonta no seas tonta es que mira pues si el no se compone yo lo voy a componer ah viste es lo que quiere es que lo mantenga viste animal yo no lo voy a mantener yo lo voy a mandar a trabajar que trabaje y si no pues que se vaya no usted dice que le da cena almuerzo ah si desayuno vaya por eso este hombre es que esta viene a almorzar por eso el decidio traer su robo porque tiene comida pero ahorita vamos a almorzar con ella ah ya le diste dinero no pero ahorita lo voy a mandar a la tienda ya tiene comida pues ya tiene dinero con dinero van a recoger dos hojas el dinero que te dieron de la moto si el dinero de la moto y el dinero de la moto y el dinero de la moto y el dinero de la moto ah ya se lo gasto ya ya no tengo nada ya ya ves que te dije que ya se lo había gastado hasta la cabeza se rasca va que debía mucha leche ah debía mucha leche va va a querer un poquito vos si si pero cancha yo lo aconsejo que no espérate hombre si no se pone pila yo lo voy a poner a trabajar pero peor usted que le va a dar cangrejitos día a día lo va a tener como sapito ah no como cangrejitos todo no como va a creer si trabaja si le doy si no no vaya a ver vaya a ver a ver es chiquito tu guacal de todas maneras si cualquier cosa le da agua para que tome una tortilla cuando vaya a trabajar espérese espérate que va a hacer que va a hacer ah ya va quítate de daño mira que madre a ver maria vájese 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 no obre no chupiza apúrase Las amigas están jugando, mira Apúrense, apúrense Apúrense Ya pegó la amiga, ¿ya viste? ¿Por qué no estás pegando? ¡Quítate! ¿La viste por culpa vos? Yo quería que... Aquí lo voy a dejar porque no hay No hay donde? Y Jucho, ¿dónde se va a quedar? Ah, se va a quedar con... ¿Qué calor? Sí Vájense la mierda hombre Yo estoy con ella, váyanse Váyanse pues Váyanse Váyanse pues Usted María y Licho váyanse para afuera No me toques Váyanse para afuera Ya que Jucho me está echando Vamos Que se quede solito ella Váyanse hombre También están grabando Para ver qué culo tengo yo ¿Cómo? ¿Cómo le hicimos para ver él traje su ropa? Ajá Ya no, ya le dejamos Ahí la ropa, ahí se la dejamos ¿Puede ser? Váyanse 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 ¿Tenés? Para un huevito Para una libra de sal Ah sal te va a dar pura mar Váyanse Váyanse ¿Qué vas a comprar? Póngase que tal para comer Sal dice Como es barco Ah no No hombre Cucho Está caliente No, ese está caliente Vaya que se vaya la droga pues Váyanse Ya no estás echando aquí Ni que voy a mandar también Sí Váyanse Ya vio que hay todo Porque le dios atrás Ya él ya manda Este está caliente No Cucho Este está caliente Váyanse Váyanse Dice Cucho Váyanse Como ya le dios atrás Ni que fuera Sí Ojalá que cuando se aburre Váyanse No hombre Cucho Váyanse Ya se quiere Ser dueño Ya ahí llegando Y ahora Eso está caliente Váyanse 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 Nosotros te acompañamos Y con eso nos pagamos Váyanse Ojalá que la cancha lo ha hecho Como ya te dio Como ya te dio Donde vivir Váyanse Ahí lo manda a trabajar Nosotros lo va a mantener Mira esta humo Está caliente Como ya te dio Donde vivir Por eso Cuidado Pero cuando venías Ahí puro Chucho Con la cola entre el culo Ahí sigue Vamos acompañándome Ahí déjenlo Va pues Va pues